Hola, bienvenidos a mi canal Fintineos en Papel, yo soy Ana Silvia y hoy estoy muy emocionada porque vamos a continuar con el Booktube World Tour o Tour Literario y hoy el país que vamos a elegir, de hecho no es un país sino que son dos países, vamos a hacer una pequeña gira que es entre México y Estados Unidos porque la escritora del día de hoy es María Amparo Escandón. Porque María Amparo Escandón nació un 19 de junio en Ciudad de México dato curioso, nuestra escritora es Géminis y actualmente reside en Estados Unidos, de hecho su obra se caracteriza por representar a la literatura chicana, entonces podemos encontrar en su obra esta cultura que es la cultura chicana que tiene elementos de la cultura mexicana y de la cultura estadounidense, por eso tenemos esta pequeña gira entre México y Estados Unidos y de hecho la obra de las que les quiero hablar hoy es una obra que precisamente se desarrolla tanto en México como en Estados Unidos, se llama Transportes González e Hija S.A.D.C.B. y de hecho les había mencionado un poco sobre esta obra en un vídeo en el que les recomiendo obras de literatura chicana que se los recomiendo muchísimo y se los voy a dejar aquí en la ley porque son unas obras literarias preciosas y excelentes y de hecho me quedé con ganas de platicarles un poco más de esta novela de Transportes González e Hija porque es una novela excelente, es maravillosa. La historia es como un retelling de las mil y una noches pero contado de una manera completamente diferente. María Amparo Escandón le dio un giro total de tuerca y es que tenemos a nuestra protagonista que se llama Libertad y Libertad está en una cárcel de mujeres en México. Nadie en la cárcel sabe por qué Libertad está ahí, nadie sabe tampoco su edad, saben que ella es de Estados Unidos pero no entienden por qué está en una cárcel en México y pues sus compañeras en la prisión le preguntan constantemente qué fue lo que pasó, cómo es que ella terminó en ese reclusorio femenino. Entonces lo que hace Libertad es que forma un club de lectura en la cárcel y cada semana, que es un día a la semana que tiene la reunión del club, ella se sienta y les lee su historia. Entonces en ese sentido se parece a las mil y una noches porque Libertad había estado siendo hostigada para que les dijera la verdad a las demás presas que ellas querían saber qué fue lo que hizo, porque es como una tradición se menciona dentro de la prisión, el que compartan las nuevas, pues cómo llegaron ahí. Y Libertad rompía con este esquema pero entonces ella encuentra esta manera de leerles su propia historia en los clubs de lectura. Entonces como pequeños episodios y las deja enganchadas siempre, siempre, siempre deja a sus compañeras súper enganchadas con lo que va a pasar y sobre quién es este personaje que apareció de la nada y luego como viajes que pasan de la nada o muchas cosas que siempre te deja como ese gancho de que Dios quiero saber más qué es lo que pasa, qué es lo que sigue en la historia, ¿no? Y así se quedan las compañeras de Libertad y así también se queda pues uno no leyendo el libro. Entonces por ese lado me gustó mucho la reestructura que le dio a este a este clásico que es las mil y una noches y que es una estructura que tal vez ya está muy utilizada por a lo largo de la historia literaria pero este yo creo que es un giro completamente original y muy bien hecho muy bien ejecutado que tenemos por lo mismo diferentes momentos temporales. Tenemos el presente que es cuando está Libertad en la cárcel con sus compañeras y tenemos como estas analipsis o flashbacks del pasado que serían cuando Libertad se siente y les cuenta su historia va del pasado, ¿no? del pasado, del pasado, acercándose al presente. Tenemos también los personajes que son unos personajes fabulosos, son fantásticos, por lo mismo que es una prisión de mujeres tenemos el 90% de los personajes son mujeres y son mujeres muy diferentes, son mujeres con personalidades muy distintas, con historias muy diferentes, algunas parecidas tal vez en ciertas cosas pero también me parecieron muy representativas podríamos decir porque cada vez que como lectores conocíamos la historia de alguna de las presas se puede identificar que realmente es la historia de muchas mujeres. Sí, a pesar de que son historias distintas y que algunas tal vez están ahí por robo, otras tal vez están ahí por asesinato, incluso se menciona que algunas están ahí porque son parejas historias de criminales masculinos y las adoraron y las metieron en la prisión también, se puede identificar cómo son historias representativas de una realidad que sucede y que pues viven muchas personas. También es muy interesante ver el sistema jerárquico dentro de la prisión, podemos ver por ejemplo que la prisión es dirigida por una mujer y este personaje la mujer también es muy interesante porque podemos conocer cómo se maneja en el sentido gubernamental también, todas como las cuestiones de pues de dinero, de poder, de favores que hay dentro de la prisión, todo este tipo de cosas lo vemos a través de ella y como también ella cede a veces cosas que tal vez no debería ceder o a veces es demasiado estricta y cómo reaccionan las prisioneras, también podemos ver cómo dentro de la misma, de las mismas prisioneras hay unas especies de grupos y como por ejemplo las prisioneras que tienen más dinero tienen ciertos beneficios que las otras no, todo ese tipo de cosas se ven ahí, también el conocer como la dinámica de los favores, por ejemplo se habla mucho de que lo preciado que es el papel de baño, lo preciado que es la prenda y la ropa interior, lo preciado que son por ejemplo un peine, ese tipo de cosas y que cómo se intercambian ese tipo de cosas para poder sobrevivir, les mencioné que la mayoría de los personajes son femeninos y si lo son y como les digo todos son muy distintos y me gusta mucho como están construidos, si hay personajes masculinos son pocos que serían principalmente, y esto no es spoiler el papá, el papá de libertad que también creo que tiene una historia muy interesante y también creo que se desarrolló muy bien, luego aparece otro personaje masculino que ese personaje masculino no me gustó tanto y lo voy a explicar al final por qué no me gustó tanto que yo creo que ese personaje sería como mi única crítica a este libro otro aspecto muy interesante de la novela es que libertad es trailera y es trailera con su papá es por eso que el libro se llama Transportes González e Hija porque libertad y su padre son traileros que van a lo largo de todas las carreteras de Estados Unidos entonces también es muy interesante cómo ver cómo es la vida de libertad desde que es muy niña en un trailer y cómo crece y cómo ve ella el mundo y los sueños que ella tiene y los deseos que ella tiene y los anhelos y las ventajas de vivir en un trailer pero las desventajas también de vivir en un trailer y luego también libertad es una persona muy inteligente, es una persona muy instruida y también se nos va explicando cómo fue su educación en el trailer también un aspecto que está muy interesante y creo que es un detalle genial de la novela es que tenemos pequeños capítulos o sí son muy pequeños, son como de una hoja intercalados a lo largo de la novela son conversaciones entre traileros que conocen a libertad y a su papá en código ¿sí? entonces por ejemplo si libertad les cuenta por ejemplo de una fiesta a la que fue y se acaba esa parte, ese capítulo y entonces tenemos esta conversación entre los dos traileros hablando sobre esa fiesta pero lo hacen con un código de traileros y al final, bueno al final de la edición que yo leí, que la leí en línea en archive.com que es una página, les voy a dejar el link aquí arriba es una biblioteca en línea en la que se pueden leer libros gratis de manera legal e hice un vídeo recomendando bibliotecas virtuales entonces se los dejo aquí arriba entonces en la edición que yo leí estaba el glosario de estos términos de los traileros al final del libro entonces teníamos esos pedazos de conversaciones entre traileros a lo largo de toda la novela realmente te sumerge, te muestra esta perspectiva de vivir en un trailer de estos términos que utilizan los traileros otro aspecto que también se aborda bastante es la relación entre padre e hija y creo que se explora bastante bien, se abordan temas como la confianza, el respeto, las diferencias la comunicación entre un padre y una hija, la importancia de conocer cuando un niño está creciendo una niña está creciendo y se convierte en adolescente y todas esas cosas también se abordan y ahora les quiero platicar mi crítica, mi observación al libro que es respecto a este otro personaje masculino y el final del libro esta aparición final de este personaje masculino no concordaba con él no concuerda, perdón, con esta construcción de independencia, de crecimiento, de fortaleza de autenticidad e identidad que tiene libertad entonces esa es mi única crítica al libro sin embargo considero que es un libro genial considero que es un libro muy bien escrito con personajes excelentes, con una estructura maravillosa mi única crítica como les mencioné es esa relación, esa interacción con el personaje masculino con este interés amoroso simplemente no me parece congruente con todo lo que habíamos visto del personaje de libertad pero creo que es una novela fenomenal yo creo que sin duda fue de mis mejores lecturas del año sin duda alguna entonces espero mucho que le den una oportunidad bueno eso fue todo por el video de hoy muchísimas gracias por verlo espero que le des una oportunidad a este libro también recuerda que subo contenido a tiktok, twitter, instagram y reseñas en goodreads por si me quieres visitar por allá te dejo aquí mis redes aquí abajo muchísimas gracias espero que tengas un día muy bonito y recuerda que subo video cada dos semanas adiós toques zopu ¿me dijeron si escucharon el ping de la moto? si yo creo que voy a guardar esto para el final post crédito si voy a poner spoiler así lo voy a poner spoiler voy a decir lo que no me gustó del final es que llega este tipo que es como su interés amoroso que después de unos problemas que hubo lo que no me gusta del final del libro es que llega a la felicidad máxima o al perdón o a la paz a través del acompañamiento de este personaje masculino y de su padre y eso es lo que no me gustó no me gustó que después de de toda esta convivencia con las mujeres y crecimiento y pues todo el desarrollo que vimos del personaje al final aparezca otra vez este personaje masculino y libertad diga si si a todo y si y soy feliz y todo va a estar bien porque está este personaje masculino eso es lo que no me gustó es lo que no me gustó Gracias por ver el video.